desde enero del 94 este pecho respira aire curado por el cerro ávila y también por el pico bolívar pero no es sino hasta finales del milenio que mis recuerdos empiezan a aparecer esos días huelen a óleo y a lienzo de mi papá y se escucharon las notas que entonaba mi mamá mis grandes influencias era entonces obligatorio salir a la calle con crellones y unas hojas en blanco que poco a poco iban llenándose de garabato la historia continúa graduándome de secundaria con honores en la cátedra de bocetos en la parte de atrás del cuaderno en el soundtrack empezaron a sonar los red hot para ese entonces eran los 2000 y tanto y con esto llega la adolescencia en donde legalmente era el dueño del mundo me convertí en entusiasta del arte entre una escuela de cine donde continuará bateando bocetos estrellas del cuaderno y siendo un novato eterno de ahí mi carrera continúa hace de más de una década aprendiendo de la vida he sido de todo un poco un día leí que para hacer películas del mundo hay que formar parte de él y justamente esto sigo haciendo soy un novato hago cada día un 1% no más de ahí sigo aquí jugando